Hola, vamos a hablar acerca de algunos aspectos importantes en el tratamiento y prevención de la enfermedad diarréica aguda en niños. Es muy importante que los padres aprendan a identificar algunos factores de riesgo que hacen mucho más grave las enfermedades diarréicas. La mayoría de las enfermedades diarréicas en los niños están producidas por enfermedades virales y un gran número de ellas generalmente están acompañadas de otros síntomas como pueden ser los síntomas respiratorios, gripa, alteraciones bronquiales. En términos generales están acompañadas de un proceso inflamatorio que suele estar acompañado de fiebre y malestar general. Los síntomas que generalmente agravan la evolución de las deposiciones diarréicas están relacionadas con la disminución de la ingesta de los alimentos y todos los que están relacionados con el vómito. Los síntomas de deshidratación están relacionados con la sequedad de la boca y el hundimiento de los ojos. De manera regresiva en los niños pequeños y en los niños grandes, un síntoma muy importante de deshidratación es la alteración del estado de conciencia, esto es que el niño no quiera recibir alimentos, rechace completamente los líquidos o lo vean de una manera permanentemente dormidos. Normalmente la ingesta a la comida se ve de disminuida, pero no así la ingesta de los líquidos. Si los niños ven alterada la ingesta de los líquidos, esto puede producir de una manera muy fácil la deshidratación. Si usted ve que su hijo disminuye la ingesta de los líquidos, no dude en consultar inmediatamente a un servicio de urgencias. Un síntoma que frecuentemente acompaña las deposiciones diarreicas es el vómito. El vómito y sobre todo si ese ocurre de una manera repetitiva puede conducir a la deshidratación. Si ese ocurre de una manera repetida, no dude en consultar a un servicio de urgencias. Usadamente los laboratorios en diarrea no tienen mucha utilidad ya que la gran mayoría de ellas están producidas por enfermedades virales y están asociadas a otros síntomas como pueden ser síntomas respiratorios, obstrucción de la nariz, tos. Sin embargo, la aparición de sangre o moco en las deposiciones es algo que debe alertar a la familia. Por lo tanto, en esos casos cuando aparece sangre o moco en la deposición, sí se debe tomar un examen de materia fecal para detectar algún tipo de parásito o bacteria que esté produciendo esas alteraciones. La manera más adecuada disponible en el hogar para mantener el estado de hidratación es la utilización del suero de rehidratación oral con concentraciones de sodio entre 60 y mil equivalentes. La utilización de agua pura o la utilización de refrescos o bebidas que contengan una concentración de sodio menor no suelen ser tan efectivas.